Y bueno, como todos los miércoles, Rafa Navarro, el Flaco Tragón, está con nosotros. Querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contento, como siempre, estar en estas instalaciones tan bonitas. Sí, además es un proyectazo, ¿eh? Es una perspectiva que se vio, ¿no? Desde ya hace ya muchos años, en donde se vio a un segmento de la población que necesitaba regresar a las aulas, ¿no? Sí, tenían todas las condiciones, tenían la posibilidad en tiempo para poder hacer una licenciatura. Y bueno, pues aquí está esta maravillosa propuesta. Sí, además la educación es algo para toda la vida, ¿no? O sea, siempre, independientemente de la edad que tengas, creo que uno siempre se tiene que seguir cultivando, estudiando, aprendiendo y compartiendo, por supuesto. Además hay un tema que, bueno, luego nos ponen a tomar decisiones muy jóvenes, ¿no? A los 17, 18 años, decisiones así tremendas. Y bueno, pues resulta que no era lo que queríamos, ¿no? Y entonces ya cuando andamos en los cuarenta y tantos, en los cincuenta, pues queremos retomarlo. Nunca se puede recomponer, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro. Javier tuvo ganas de estudiar algo y por azares de la vida no pudo. Y pues ahí está esta propuesta de la Universidad de México. Oye, ¿a dónde nos vamos a ir este fin de semana? Porque ya di que está tremendo. Cuéntanos, cuéntanos, Rafa. Mira, Ricardo, vamos a hablar del Cirlón Stockade. Es una cadena que nació en Oklahoma, en Estados Unidos, hace más de sesenta años. A la fecha tiene más de noventa unidades en Estados Unidos y México. Órale, ¿noventa? Sí, sí, sí. Es algo, es una cadena muy fuerte que entró a Monterrey desde hace cuarenta años. Yo lo probé por primera vez en Guadalajara hace más de veinte años, Ricardo. Tenía un hermano que trabajaba en esa zona, una vez me llevó para allá. Me dijo, te voy a llevar a un lugar que vas a comer, pero durísimo. Y sí, fue la vez que hace veinte años comí más, me acuerdo, tengo ese recuerdo de que era el día en que más había comido en mi vida, en ese Cirlón Stockade. Entonces, a Puebla nos tardó en llegar unos siete años, hace siete años llegó a Puebla y pues fuimos para allá, Ricardo. Les voy a platicar cuál fue la aventura por ahí en el Cirlón Stockade. Como sabes, siempre me gusta abrir con una sopita, entonces me encontré una crema de brócoli sabrosa. En las sopas no tienen tantas opciones, tienen tres opciones para que vayas de lleno a lo fuerte, digamos. También tienen por ahí cebolla, una sopa de tortilla. Y desde la entrada es este concepto como estadounidense, que tienen una… vas haciendo una fila como en zigzag, porque luego pues llega muchísima gente, entonces como para ir procesando bien el tema de la caja. Pagas, son 267 pesos el buffet, 29 pesos el refresco. Si quieres con refil te salen 50 pesos. Aclaro, si quieres carne te cuesta un poco más. Yo la verdad, tienes tantas opciones, Ricardo, que si comes carne ya no vas a poder entrarle a lo demás. Yo comí aproximadamente unas 23 cosas diferentes y en pruebas también, ¿no? En pruebitas. No me voy a ir a pensar que platos fuertes, ¿no? Diciendo este flaco dragón. ¿Cuántos estómagos tiene el flaco dragón? Sí, no, tiene cuatro como vaca, ¿no? Pero ni aún así. Y además es un lugar enorme, Ricardo, con capacidad de entre 450 y 500 personas. Es una cosa enorme como acostumbran ahí en Estados Unidos, que es el megaconsumo de las franquicias. Los cumpleaños pagan 49 pesos, eso es importante, tienen que ir acompañados de tres personas. Yo fui porque era cumpleaños de mi mamá y a la jefa siempre hay que tenerla bien y atenderla. Ese es otro asunto. Exactamente. Luego, bueno, ya nos echamos la sopita, pasamos al área de ensaladas, también para no recargar mucho, ¿no? Ir como encrechendo en la modalidad del buffet. Y ahí pues tienen una variedad grande. De hecho, si tú quieres puras ensaladas, te cobran 125 y vas de lleno a las puras ensaladas, ¿no? Para la gente que también pues es vegetariana, vegana, etcétera, etcétera. ¿Qué comimos ahí? Pepino con cilantro, calabacitas italianas con granos de elote y aceite de oliva, nopales con jitomate y cebolla, champiñones grandes con jitomate y pimiento, lechuga con aderezo de semillas de girasol. Un gran detalle ahí, Ricardo, que me gustó, que en lugar de un panecito duro para empujar, te ponían pedazos de chicharrón. ¡Ah, qué maravilloso! Porque es algo como que la lechuguita, el jitomate, pero con el chicharrón. Díganos a las harinas y sí al chicharrón. Lo vas dando duro. Eso es algo como que una aportación mexicana que no creo que hagan en Oklahoma mucho. Que diga, ni en Monterrey, eso es más como en el centro del país. Luego nos pasamos a un área que para mí fue la mejor, el área de pescado sin mariscos, Ricardo. Con su limoncito, obviamente, siempre todo en México le echamos limón. ¿Qué probamos ahí? Unas croquetas de cangrejo, muy buenas, a pesar de que, mira, el buffet está en buen precio, también te encuentras estos productos como estrella. Croquetas de cangrejo, croquetas de atún, un pescado al tajín, riquísimo, buenísimo, ceviche peruano, aguachile de mariscos. El tip que les doy es, pues empiecen por ahí. A veces en los buffets, pues empiezas así, te distraes o caes con el distractor del pan y así ya te vas llenando. No, no lo hagas. Ya al final dices, no manches, te estaba buenísimo, ya me llené, ya no se cabe. No, el tip que les voy a dar el primero es directamente al área de pescados y mariscos y ahí le empiezan a encajar duro. Luego nos fuimos al módulo de los sushis y al módulo asiático, porque esto van teniendo como zonas de diferentes comidas, ¿no? Entonces ya tú vas con tu plato y vas escogiendo. Unos sushis, la verdad, normal, ¿no? De surimi, con queso de filadelfia, pepino, alguno tenía una fresa por ahí. Aquí el producto estrella se me hizo unos ejotes tempura. Ahí los estamos viendo. Hay unos que hacen calabacitas tempura, otras cosas, pero este, un productazo, esos ejotes. Un arroz frito con pollo bastante rescatable, un pollo loki agredulce. A mí no me encantan estos, ¿no? Como comida china. ¿No te gusta? Pues la verdad es que no mucho. Ah, mira, mira, te digo de las cosas que más me gustan, lo agridulce. A mí, por ejemplo, el arrocito frito, ese sí, este huequecito, esos ejotes tempura, una maravilla. Había pimientas con calabaza. Luego pasamos a la parte de Italia, ¿no? Siempre la pizza, híjole, aunque sabes que es llenadora, pero uno no puede perdonar la pizza en ningún lado, ¿no? Entonces, una pizza vegetariana con espinacas y champiñones, y era un triángulo ahí, pues, grande, ¿no? Una lasaña de espinacas, bastante bien. Un pescado a limón, muy rico. Y luego, una cosa, Ricardo, que yo no conocía, pizza stromboli, que es un pan relleno con queso y peperón. Y esa es una manera como diferente de ocupar la masa, ¿no? Y los ingredientes que ya tienen en la pizza. Y de ahí, de esa zona, el pescado a limón. La verdad es que una joyita. No podía faltar, digo, y más, estamos en el mes patrio, Ricardo, una chalupa también. Por mucho que sea un buffet, híjole, uno no perdona. Uno no deja ser poblano y no perdona las chalupas. Entonces, una chalupita… ¿Y sí? ¿Sí están buenas? Sí, una chalupita con queso diferente, ¿no? Digo, ya te empiezas a llenar, obviamente, para esas alturas, ¿no? Una buena chalupa. Luego, una cochinita pibil, cebollitas, papas a la francesa, papas gajo, mucho limón. Y, pues, a lo mejor hubiera empezado por eso, por la botana, fíjate, ¿no? Porque siempre la papita con limón y la sal, híjole, también es… No perdonamos los mexicanos en comer ese tipo de cosas. Hay una zona de comida como gringa, en donde mezclan también ya las carnes. Entonces, a lo mejor tienes hamburguesas, hot dogs y carnes, pues hay de todo. Costillas, chorizo, pollo, alitas, por supuesto. Y también, pues, es una zona como… como que ya hay cosas ya muy fuertes. Y luego los postres, Ricardo. También eso es algo tradicional y muy importante en los buffets. Siempre hay que comer postre. Claro. Cuando estés lleno, siempre te va a caber varios postres. Ahí sí coincido con que hay un estómago aparte. Por más lleno que estés… Sí. Siempre hay espacio para el postre y el cafecito, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí, ¿qué probé ahí? Una barra de piña, un hot fish, que es como un brownie, pero como más aguadito. Fíjate, yo nunca lo había comido. Pie de manzana, que a mí me encanta, ¿no? Es muy rico. Selva negra, que es un pastel de chocolate con fresa y ralladura blanca. Un pastel de zanahoria, ahí lo ven en la imagen. Tenía cada trocito, todo estaba en cuadritos. Y cada trocito tenía como su zanahoria dibujada en la parte de arriba. También eso estaba como muy bonito. Cuidan los detalles en este lugar. Y, pues, esa es la aventura. En el Cirlón Stock Haze, Ricardo, más de 100 opciones diferentes. Te digo, yo comí como unas 23 cosas diferentes, así, de aprobaditas. Y si vas con la familia, con la pareja, con los amigos, pues, uno se va sirviendo de otras cosas, de otras. Tip, sírvanse poquito. O sea, pequeño, 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 porque aunque te guste algo, te sirves grande, ya valiste, ya perdiste. Claro. Oye, muchos buffets, digamos, tienen un precio, pero de pronto en las bebidas son tremendas, ¿no? Es decir, ahí se recuperan. ¿Aquí cómo están? Bueno, 29 pesos, si quieres tu refresco, con refil, 49 pesos. Pero ya, sirve tres veces, cuatro. A la gente le gusta mucho el refresco. No, pues, está bien, ¿no? No, bastante bien. 29 pesos, pues, vaya. En cualquier restaurant bar te encuentras ya esos precios. O sea, es decir que con 350 pesos ya puedes ir sin problema a este buffet. Y comes, además, que hay que ir con hambre. O sea, sí hay que llegar. No desayunen, por favor. Hagan yoga en la mañana. Hagan yoga. Hagan, no cenen, no desayunen. Exacto. Y váyanse como, ¿a qué hora abren? ¿Como a la una? Sí, sí. Ah, pues, a la una de la tarde, ¿no? Para que ya no cenen tampoco. Sí, exactamente. Y una recomendación a los buffets es, hay gente que le pega a los productos. También tratemos de equilibrar, pues. Claro. Las ensaladas, pues, también hay que comer las cosas saludables. No, un buffet no es un castigo para el cuerpo, vamos a llamarle. Es un placer, pero hay que buscar equilibrar entre todo lo que uno le va metiendo al plato. Así es. Y ese fue el Sildón Stockade. Ricardo, tenemos eventos importantes para el fin de semana. Hay un eventazo de la Secretaría de Turismo. Se llama Puebla, Patrimonio de Saberes y Sabores, Historias detrás del Fogón. ¿Qué es esto? En estados como Michoacán, como Oaxaca, vienen trabajando el tema de las cocineras tradicionales ya desde hace varios años. En la Secretaría de Turismo Estatal están ahora armando todo este movimiento de las cocineras tradicionales del Estado. Porque recordemos que la cocina poblana, pues, es enorme, ¿no? Solo es la cocina que se hace en el centro, en la capital. Claro. Entonces, sábado y domingo hay un evento en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, en el cual traen cocineras como de nueve municipios diferentes. Algunos que son pueblos mágicos, otros que no, como Calpan, donde se come exquisito, de Tehuacán. Y todo eso que tienes que ir a comer hasta allá, pues, ahora las vas a encontrar a estas doñitas juntas. Además, va a haber conversatorio, va a haber actividades culturales, va a haber artesanos. Es un eventazo. Sábado y domingo, Parque Intermunicipal. El domingo acaba a las cuatro, por cierto, porque ya la gente tiene que regresarse a sus lugares de origen. Entonces, si van a ir, pueden ir desde el desayuno el domingo a las 10 de la mañana y a las 12. Y luego viene la Expo Mezcal Orgullo Puebla, segunda edición. Muy buen evento en el Centro de Convenciones, el año pasado, la verdad, muy bien. Y es un evento que le han ido mejorando y mejorando. La Expo Café y la Expo Mezcal. Entrada libre, Centro de Convenciones. Ese empieza hoy, fíjate, ya hasta la alargaron, antes solo era el fin de semana. Sí, sí, sí. Y ahora es de miércoles a domingo, Centro de Convenciones, entrada libre. Hay un Agave Fest en el World Trade Center en la Ciudad de México, que es jueves, viernes y sábado. Ya para las personas así mega especialistas, pues, ahí es el lugar. Porque ahí también van a promover hasta Sotol, que es una bebida del norte de México que no llega tanto al centro del país. Y por último, Ricardo, eventazo también. Viene la Feria del Taco, del Taco al Pastor, de San Nicolás, Buenos Aires. El sábado 9 de septiembre. Es la celebración de su santito, que es San Nicolás de Tolentino. Regalan tacos, tip, lleven su limón. O sea, se los digo porque yo ya fui y a veces el limón te da chiquito. Anda escaso, anda escaso. Porque es caro. Entonces, para que disfruten bien la experiencia de todos sus tacazos, lleven su limoncito aquí en la bolsa. Chulada de evento. Oye, además hay que decirlo, ya es toda una tradición. Ya lleva muchos años haciéndose. Es bien interesante cómo de ahí surgen las taquerías más importantes alrededor del país. Por ahí hablabas de una cadena que se forjó ahí. Interesante. Y bueno, pues prácticamente regalan los tacos. Sí, por supuesto. Mira, lo voy a decir, no en un afán comercial, pero los tarascos, esta franquicia poblana, no es franquicia, perdón, es un modelo familiar, que además es muy interesante. Tienen ya como en nueve estados del país, pero además tienen tres taquerías en la ciudad de Panamá, Ricardo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo te ibas a imaginar? Ya tienen el proyecto de abrir en Madrid, les vino la pandemia, seguro lo van a lograr pronto y van a abrir en Madrid. En Panamá. En Panamá. Tres taquerías en Panamá, de poblanos. Pues sí. En Acapulco, en distintos lados. Acapulco, Guadalajara, Cancún, Querétaro, Tlaxcala, es una cuestión durísima. Y además, Ricardo, mira, algo que me tocó ver en esa feria que fue hermoso, sale el padre al atrio, porque hace en el atrio, viene con una cubeta, con unas como ramas, con el agua bendita, y le va aventando a los taqueros y a los trompos, y va pasando con todos en la bendición antes de empezar el evento. Claro. Un ritual. La ritualidad. Maravilloso, mexicano, poblano, fantástico. Así es. Bueno, entonces, ¿es este fin de semana? Sí, sábado. Sábado. Solo el sábado. Solo el sábado. Bueno, pues por ahí estaremos. Rafa, como siempre, un placer. Lo bueno es que nos queda aquí, muy cerquita al bufet. Ya de aquí, esperemos que podamos dar una vuelta. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, aquí con el flaco tragón, que siempre nos trae la crónica de la comilona. Y bueno, pues nos trae la crónica de la comilona.